¿Por qué los amarillos se inscribieron en la cantidad que se inscribieron? Tú tenías ahí una teoría, Carlos, ¿no? No, lo que pasa es que una de las cosas más... Bueno, esta campaña que viene estos dos meses va a mover toda serie de curiosidades. O sea, vamos a tener cosas tan loquísimas. Y de hecho, la pura semana que ha pasado ya han ocurrido varias cosas raras. Yo al final creo también una ministra con una chapita de una candidatura. La ministra Vallejo que fue al matinal con la... Pero en fin. Pero el tema de los amarillos, que si ustedes se fijaron, aparecieron como más de ciertas inscripciones de amarillos. Amarillos de Curepto, amarillos de Providencia... Amarillo Pato. Amarillo Pato. Amarillo Pato. Amarillo Rey. Y obviamente, amarillo... Claro. Amarillo Pollito. Todo tipo de... El grupo de Amarillos por Chile se inscribió con muchas organizaciones dentro del CERVEL. Y cada una con un encargado distinto, con una administración distinta. Y uno dice, bueno, se volvieron locos los amarillos, o se están... Y la razón es una razón, es una tequiñuela... Tiene el problema de identidad. Claro. No es que se estén reproduciendo como los gremlins, sino lo que pasa es que el CERVEL establece un límite de gasto por organización. Entonces, si los amarillos se inscriben muchas veces, el límite de gasto es para cada organización. O sea, amarillo 1 tiene un cierto límite de gasto, amarillo 2 tiene el mismo límite de gasto, y asociadamente, y así pueden gastar más plata. La pregunta es que... Suponemos que les va a llegar. ¿Sigue, sigue, Gonzalo? Tiene razón, Carlos. Tiene razón. Hay un tema de las reglas del juego, ¿no? Pero más que por la plata, bueno, puede ser. En pedir no haya engaño, ¿no? Pero tiene que ver con los tiempos de la franja. Además, por cierto. Porque tú sabes que como en la creatividad del chileno, decimos que la sociedad civil tuvieron 27% de la franja por el rechazo y por el apruebo, si tú te inscribías, si amarillo se hubiera inscrito solo, habría tenido medio segundo. Entonces, con sus 40 versiones, logró tener 20 segundos. Algo así, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Mirko, yo creo que Mirko está muy místico porque es una predicción que le funcionó. No estoy diciendo que otras predicciones de Mirko no han funcionado. No es que no funcionen, es que se verifican en el tiempo. Sí, es que claro, Mirko. Yo tuve que pagar, o sea, Mirko, como fue generoso conmigo, fue mi misericordia porque Mirko me apostó que no llegaba a la papeleta de la famosa primaria. Esa famosa primaria, ¿se acuerdan de esa primaria donde la apuñalaron? Mirko me apostó que no llegaba a la papeleta y yo dije, no puede ser. Y Mirko fue generoso y podía haber sacado una comida en cualquier parte y como es un caballero, fue en las lanzas. Que uno no estoran, a mí me encantan las lanzas. Pero además, tener un precio razonable va para uno, o sea, no como los estoran quedan ustedes. Perdimos a Pirincho, una cosa es perder a Mirko. Pero lo que quiero decir es que... Con el momento del recuerdo de la guista lo sobrecogió a nuestro Pirincho. Claro, no, no, se fue a llorar, se fue a llorar a la escuela. Mira, pero Mirko hizo una predicción, que de hecho, varias gente lo troleó, otra gente lo alabó en Twitter, incluso fue trending topic, y en esa predicción tenía razón. Y de hecho, en la última aparición pública, después eso se sumergió. Que es que Mirko, cuando empezaron a aparecer una serie de encuestas, las cuales ya mostraba de manera consistente que la diferencia entre rechazo y el apruebo empezaba a ampliarse, ya más empezaba a consolidarse, y en los medios empezó a aparecer que el gobierno era un factor principal. Mirko dijo, lo que hay que hacer es el viejo truco de apelar al bono y al IFE. Y todos se burlaron, no, no puede ser. Bueno, y efectivamente salió un bono apruebo, porque así lo apodó la gente. Salió un bono y una extensión del IFE, y además de eso una extensión también del Pornatal. Una medida que ya había hecho el gobierno de Piñera, por cierto, y ahora el gobierno actual lo está extendiendo, incluso le dio más amplitud, porque involucra también a otros grupos con más dificultades. Y Mirko dijo eso que iba a pasar, y pasó, y ahí fue que se sumergió. Así que la chuntó. Bono invierno para reformar. Oigan, antes de entrar de lleno a lo que creo que es lo más relevante para discutir hoy, y donde nos vamos a quedar pegados más tiempo, que son, como les decía, estas esquirlas de la prueba y el rechazo, quiero preguntarles tal vez por la menos relevante de las esquirlas de la prueba y el rechazo, pero para cerrar el capítulo, porque hoy día salió airada, ¿cierto?, Jimena Rincón, a decir que se iba a defender, de hecho con un amigo tuyo, Pirincho, dijo, ¿o no?, ¿con Alenparte no es amigo tuyo? Efectivamente. Ya, que los iba a defender además. ¿Y ustedes qué han sido los tres? ¿Quién ha habido Alenparte y Pirincho? Yo tengo muchos amigos y Gabriel es un buen amigo. Aunque ustedes comprenderán que en este momento no estamos muy cerca. No, así que no tenemos que estar de acuerdo ni consigo mismo, estar de acuerdo con los amigos. Me pongo yo a explicar los míos y cagamos. No te voy a pedir eso, Pirincho. Te voy a pedir que me expliqués un poco cómo pasa, esto de que pasan a alguien al Tribunal Supremo, ¿le viene expulsión después de eso, si es que lo pierde? ¿Eso es lo que tenemos a la vuelta de la esquina? No sé. Oye, un montón de fallos. No, es decir, viene una cierta polémica que al final reproduce dos cuestiones que son más o menos evidentes. Primero, la debilidad del Partido Democratistano que otrora cumplió una función muy relevante en la historia de Chile, pero que hoy día está sumido en la completa irrelevancia. Si la verdadera noticia es que a nadie mucho le importa lo que haga el Partido Oeste, ¿no? De hecho, su decisión de la Junta Nacional había sido ya vulnerada en los hechos por una buena cantidad de militantes que tienen una exposición pública y en algún sentido representan a esa tienda política adelantando una decisión contraria. Y si hay un sentido que tiene pertenecer a una organización voluntaria como un partido, uno supone que en ciertas decisiones políticas trascendentales, particularmente esta, hay una suerte de disciplina o uno se allana a las decisiones de la mayoría. Perdí la imagen, pero no todo. Ahí volvió. Sí, no, tengo un problema con la cámara, pero ahí estoy. Ahora, en este caso en particular, Jimena Rincón está jugando su propio partido, sí, hace mucho rato la institucionalidad partidaria es un lastre y desde esa perspectiva nada le puede venir mejor a Rincón, a Walker y a otros más una polémica de esta naturaleza, no solamente porque se victimizan, sino porque ya hace rato sacaron la cuenta que su futuro político, si existe, no está ineludiblemente ligado a esa tienda política que los vio nacer y que en algún sentido los formó. Casi te diría al revés. Si yo tuviera que apostar, Jimena Rincón lo único que querría es que el tribunal la sancionara y que ella desfilara por todo Chile con un paño de lágrimas hablando de la traición de este partido, la segunda, porque la primera fue el bajado de candidata una vez que la habían nominado y aprovechar eso como una suerte de plataforma para lo que viene por delante. Entonces no... Es una historia chica y es una historia de pocos, me parece. De más, ¿alguien quiere agregar algo al respecto o nos cambiamos de caballo? Mira, yo creo que primero en la ADC, yo no soy experto en la ADC, pincho en más experto, pero la ADC de la Junta Nacional es para una especie como de conclave, tiene toda una especie de masticismo y la gente que me cuenta dice que las Juntas Nacional son largas y hay toda una serie de puestas en escena y habla el camarada de Talagante primero y después otro camarada y ahí mientras se cocina, tiene toda una puesta en escena y lo que se ha mostrado es que la Senadora Proboste es una especie de campeona de Juntas Nacional de Cepo. Las ha ganado todas y yo creo también lo mismo que la Senadora Rincón está prestada en ese partido ya desde que la bajaron como la bajaron no tienen mucho que hacer ahí ya. Tal cual. Es que fue de los episodios de los episodios impreceptables en todo caso. No, sin duda es impreceptable. Hacen una primaria interna que gana ella contra el pronóstico porque siempre se pensó que gana Hondurrada. Contra el pronóstico gana ella y sin hacer trampas ni nada y la bajan después porque tenían un negocio no, tenían un negocio ahí que tenían un negocio ahí con los compañeros del Senado porque serán los mismos sospechosos siempre. Pero eso ya es para teología un día que ustedes hagan un programa de teología y si me invitan ahí hacemos grandes episodios. Ya, me merece. Me merece un negocio forense. ¿Qué? Puede ser pero en la vieja retórica demócrata cristiana recordemos que después de que se le había ocurrido esta imbecilidad y que iban a tomar una decisión pero con libertad de acción siempre y cuando no hicieran campaña tienen la excusa perfecta. Frey con su locosidad habitual dijo rechazo envió una explicación por escrito que probablemente es lo más largo que le vamos a haber escuchado pero no vamos a ver a Frey activamente en la campaña. Rincón por el contrario es decir ya había armado su negocio con Walker y con la derecha a propósito de la polémica que se suscitó esta semana por la cuestión reglamentaria y la ralentización de ese proyecto de reforma de los cuatro séptimos es completamente al revés es decir Rincón cuenta con el hecho que la pasan al tribunal de disciplina y ojalá pueda hacer la mayor campaña posible para dar la justificación de que efectivamente sea expulsada su peor derrota en términos políticos sería que el partido movistiano le dijera algo así como bueno ya te perdonamos esta vez no importa haz campaña pero quédate con nosotros si lo único que quiere es irse necesita un empujón a lo mejor no pongamos evidentemente el partido comunista les dijo fue a la moneda italiana y les dijo hasta acá no más muchachos es razonable que cada uno haga lo que está haciendo no pincho a ver pero como decía un buen amigo mío no voy a recordar lo que he hecho nosotros cuatro esta hueá es lo más parecido a la política entonces vamos vamos por partes primero a propósito de la señorita Rincón que estábamos hablándose un rato todos nosotros tenemos la plena convicción de que los hechos confirmaron lo que habíamos adelantado es decir ella y un grupo de personas estando por el rechazo aunque no nunca lo reconocieron sino hasta hace muy poco levantan este proyecto de reforma constitucional para bajar a cuatro séptimos las modificaciones de nuestra actual carta fundamental ¿para qué? para bajarle el costo al rechazo y que por lo tanto ellos se transformaran en una suerte de articuladores quisiera que un conjunto de personas que está en la duda a propósito de este mundo social demócrata de centro izquierda dijera mira no me da tanta vergüenza ya no tengo tantos problemas de votar rechazo porque va a ser rechazo para construir ok y en eso llega un acuerdo bastante espurio con la derecha y sacan este decálogo bien indecente entre otras cosas o sorpresa el primer punto es que la derecha está por un estado social y democrático de derecho que es una cuestión que debería llenarnos no sé si de pudor de risa de radio a estas alturas pero en fin y Jackson está en la misma es decir Jackson no puede adelantar esta discusión pero en el fondo lo que hace es sembrar la expectativa de bajar los costos de la prueba y decirle a un conjunto de personas sobre todo cuando ese mundo de la centro izquierda está completamente dividido y la represa que está haciendo agua la termina de inamitar Ricardo Lago Escobar lo que hace Jackson es justamente decir tranquilos muchachos si gana la prueba vamos a ser un conjunto de reformas y por lo tanto trata de viabilizar el apruebo para reformas ahora lo que es evidente es que ese acuerdo no lo puede tener antes ahora pero incluso contra la parada de carro que le pone el PC como bien recuerda Carlos el acuerdo está sobre la mesa está anunciado está dicho está puesto y lo único que falta es hacer una suerte de decálogo parecido a a la lista que hizo la derecha para efectos de ver qué tan cierto o hasta dónde está dispuesto a llegar una mayoría oficialista de reformar en caso de que ganara la prueba es una pelea electoral ahora la pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos razonablemente y en esto voy a tratar de ser objetivos es que ocurre el día después porque el 5 de septiembre con el triunfo del rechazo yo tengo la sensación de que la euforia de lo que eso ocurre ese papelito que presentó la derecha de 10 puntos van a ser 4 y de 4 en realidad cuestiones más o menos cosméticas y al mismo tiempo también qué incentivo tendría el oficialismo en caso de que lograra por alguna razón que no me sospecho todavía que ganara la prueba para en la euforia electoral de lo que eso significa con la legitimidad ciudadana suscribir un conjunto cambio esa es la ayuntía a la cual estamos o van a escribir estado social de derecha si tú leíste mal por pirincio tú entendiste mal así yo me ahorro algunas diferencias con Gonzalo las que ha expresado Carlos pero tanto es que el texto abuela que como alguna vez conversamos y era más o menos obvio también aquí hay una cierta dicotomía entre lo que fue el proceso y su resultado nuestro Renato Garín que la última vez llegó bien arriba de la pelota en un programa anterior había ocupado este ejemplo de las salchichas que se lo hemos copiado con distintas con distintas embutidos pero que finalmente lo que dice a todos nos gustan las salchichas pero si alguien nos contara como se hace una salchicha probablemente no come un vinagro durante un buen tiempo esa 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 metáfora de Garín es interesante porque en el fondo lo que reflejó es que esto es una disputa en la imagen que dejó el proceso a la objetividad del resultado mismo y cuando uno escucha en general las críticas de la derecha las escucha respecto a los peores intérpretes de la prueba y en eso estoy absolutamente de acuerdo y esa es la razón por la cual sacamos Stingo y a un conjunto de otros pero cuando uno mira por ejemplo la intervención de quizá la mejor representante de la prueba yo no sé si todos tuvimos la oportunidad era Carolina toda el domingo en la noche en tolerancia cero que expresando ese sentido común muy vinculado a la centroizquierda decía algo que a mí me parece que era bien significativo más allá de los errores de los excesos de los lujos de los gustitos que un conjunto hueón y hueona se dieron que pudieron haber hecho esta disputa mucho más reñida y más razonable hay una cantidad de cosas que damos por obvia y más allá de estos 10 mandamientos que ha presentado la derecha no son obvia es decir la posibilidad de tener un estado social y democrático de derecho no era una cuestión obvia es una gran novedad en la historia de los últimos 30 años de Chile la posibilidad de incorporar un catálogo de derechos sociales robustos y dar mayor funcionalidad al estado en la provisión de bienes y servicios públicos es una novedad y una cuestión que costó sangre sudor y lágrimas el incorporar temáticas como el tema medioambiental las perspectivas de género la diversidad sexual el reconocimiento de los pueblos indígenas fue una cuestión que se peleó mucho no es obvio ahora nada de eso nada de eso excusa el conjunto de cuestiones las cuales nos pasamos tres pueblos y pudimos efectivamente haber facilitado esta discusión y no la obstaculizado pero la mejor demostración de que el texto vuela es que eso en un sentido es una conquista democrática bien relevante y por lo tanto lo que vamos a ver lo que vamos a ver en la campaña el rechazo y esto no es una crítica con toda razón más bien es poner a los convencionales y a la peor parte de los convencionales a lo que fue el proceso y a discutir menos la cuestión de fondo respecto del texto y también para ser completamente justo lo que vamos a ver en el apruebo es una concentración respecto a las bondades de las conquistas democráticas más allá de la legitimación que significa haber hecho una constitución mediante sufragio universal paritario en fin y tratar de olvidar o dejar atrás las cuestiones vinculadas al proceso esa es la disputa hoy día y en esa disputa yo sí le concedo algo a la derecha y es que la derecha en esto ha sido más inteligente ya rápidamente escondió a todos sus demonios y cuando hablo de demonios no solamente sus demonios ideológicos sino que sus demonios en carne y hueso y no sabemos ya nada de Marino y al hueón de la carrera lo tienen amarrado y claro yo creo que la prueba no ha logrado todavía esconder a un conjunto de muchachos algunos bastante burdos como Stingo y otros que se suponen o se autosuponen un nivel de sofisticación como Atria pero que en general son un obstáculo para efectos de la campaña electoral ¿qué se imaginan para el día 5 de septiembre o el 7 ya imagínate después de la borrachera ¿cuál es el escenario de ese día? en corta porque nos queda poco tiempo Gonzalo no un día va a ser un día de 20 porque mientras unos van a decir ustedes se la farrearon por ultrones los otros van a decir ustedes lo hicieron naufragar por amarillo mira esta vez me encantaría estar de acuerdo con Gonzalo la anterior no pero estaré de acuerdo con él pero yo creo que el sentido de que esa noche sea una noche de encuentro me encantaría que fuera así de verdad de corazón si yo voy a llamar a Gonzalo y le voy a decir imagino que vamos a apostar alguna cosa con Gonzalo habrá un venido que nos reúna tenemos que apostar algo con Gonzalo pero yo lo que temo esa noche es más lo que tú te insinúas Camilo que es que vamos a tener no de cuchillos largos vamos a tener AR15 largo la cantidad de matanzas que hay esa noche y de culpas que se van a repartir esa noche va a ser enorme enorme o sea si gana el rechazo va a ser a los constituyentes los van a perseguir a palo si gana el apruebo a los encuestadores los van a perseguir a palo o sea esa noche es una noche de cuchillos de cuchillos muy largos o sea y sin duda el gobierno acá alguien va a ser lanzado al volcán de los sacrificios no es una noche de harto cadáver me acordé pero no voy a hacer spoiler del capítulo del corzón y de hecho el gobierno aquí si respira aliviado va a aprovechar y pasarle cuenta a unos cuantos que le tiraron misiles y viceversa si gana el rechazo al gobierno se le dieron la noche la larga noche o sea es una noche dura donde va a haber muchas puñaladas y muchas culpas de todas partes para qué decir la desee imaginas la pelea entre las zonoras proboste y rincones esa noche va a ser un round largo o sea va a ser otro round de la pelea ahí se va a abrazar Gonzalo y Dios se los va a abrazar pero ahora sí brevemente si quieres lo enganchas con tu candidato a nono de la semana no todavía no lo tengo así que voy a hacer la corta yo estoy de acuerdo con Carlos va a ser una noche y una semana y un mes y probablemente un año de muchas cobras de cuenta pero que refleja algo que yo creo que es lo más perturbador de todo este proceso porque más allá de los militantes duros de la PRO que van a marcar cualquiera hubiera sido el resultado y más allá de los militantes duros del rechazo que hubieran rechazado cualquiera hubiera sido el resultado creo que la gran tragedia y que habla probablemente de lo que va a ocurrir las próximas semanas es que hay un porcentaje muy importante de los electores que en este eufemismo que hemos llamado al aprobar para reformar o al rechazar para construir no debería celebrar nada esa noche es decir es bien triste lo que estoy reconociendo y creo que no me voy a equivocar la mayoría de las personas no va a estar tranquila no va a estar eufórica no va a haber una perspectiva de un Chile mejor si es que gana el rechazo o gana la prueba y cuando uno habla con las personas más moderadas talentosas razonables democráticas que han tomado la decisión de votar rechazo esto te lo confirma en el día uno es decir no va a haber una champaña que abrir esa noche y probablemente la gente más razonable inteligente y moderada la prueba tampoco y por lo tanto lo que estoy absolutamente seguro de que esta va a ser una discusión que se va a prolongar cualquiera sea el resultado electoral pero que van a quedar que van a quedar heridos en el camino y probablemente la principal herida no va a ser hueón que puta que atria hueón que extingo que vas y compañía no van a poder caminar tranquilos por la calle o van a sentir un poquito vergüenza después de haber creído que van a ser los padres de la patria van a ser los rostros de la farra si es que gana el rechazo el gran problema va a tener que ver con cómo asumir cualquiera sea el resultado de que en esta discusión vamos a seguir teniendo un desacuerdo fundamental y ese desacuerdo se va a expresar sobre todo en el propio gobierno cuando uno escucha a los tradicional ideólogos del frente amplio lo que uno interpreta es algo que a mí me resulta incomprensible y es que la razón por la cual pudiera ganar el rechazo es porque no se radicalizó más el gobierno y la propuesta cuando en todas partes del mundo no solamente aquí sino que en todos los lugares que conozco las elecciones se ganan más bien por la moderación por el centro y no por la orilla y esa disputa va a llevar una decisión compleja al propio presidente de la república que probablemente en el caso de ganar el rechazo e incluso en el caso de ganar el apruebo no va a poder necesariamente seguir gobernando con un amplio espectro de la familia de la izquierda por así llamarla como ha pretendido hasta ahora porque en algún minuto y probablemente después del resultado hay partes de esa familia que ya van a ser absolutamente intolerables estar en el mismo lugar de la casa dos candidatas a nono ranazo guatazo de la semana Gonzalo Miller ¿en qué has pensado? hay varios hay varios candidatos a nono de esta semana pero yo diría que uno uno de los que podría estar ahí es George Jackson porque hay un límite para creo yo para el travestismo ¿no? o sea al cambiar de estrategia con tanta velocidad o sea y por qué lo pongo en él la tensión porque tú no puedes decir dos semanas atrás que el bono era 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 una vergüenza era populismo era un error que afectaba a la inflación y dos semanas después alguien alguien viene y te golpea el hombro ¿no? viene el señor que manda en la moneda y te dice ¿sabe qué presidente? lo siento mucho pero el bono va yo creo que en eso Jackson se equivoca por dos razones una por el daño que le hace al propio presidente pero más importante todavía por el daño que le hace a Marcel Marcel te apunto en dos semanas más de entrar a negociar la reforma tributaria y primero va a tener que negociar este bono la credibilidad de Marcel queda no es que rayada de pintura queda con una herida abierta muy difícil de recuperar en tal corto tiempo por eso digo el ideólogo de la moneda se equivoca en doble partida creyendo que todavía se pueden hacer esas cosas esos flip-flop y que nadie va a decir nada el no no es la semana para mí don Giorgio ese podríamos instaurar un premio especial que se llamara premio Camilo Pino otro hueón viejo más Correa Carlos Correa dime cuál es tu candidato de esta semana yo como soy un villano invitado no sé la regla pero yo le daría el dono a la semana a los amarillos por Chile por su organización inscrita mira estaba leyendo espérate que esto está muy bueno está bien ya tienen por comuna pero sabes que entre las organizaciones que inscribieron inscribieron amarillos por Chile Vitacura Escribada a la guerra amarillos por Chile Calzata Vitacura no sé usted quita en el cerveza estoy leyendo las células las células las células claro entonces ya están ya está bien está bien pero un rato no más parecen las facciones del PS no si la gente también si tú criticas a mí yo siempre cuando se han metido estas agrupaciones el color que sea también cuando son de izquierda también y que tienden a tratar de reemplazar los partidos políticos a mí me dan como a mí siempre me dan como tira yo en ese sentido soy bien republicano prefiero los partidos políticos todos los presentes aquí somos nonos por eso porque se nos gusta a la antiguita a la antiguita all fashion entonces pero ya pero no puede ser amarillos por Chile escribados a la guerra así que el nono va por eso ok Pirincho Navarrete puta estaba pensando cuando escuchaba a Gonzalo yo creo que efectivamente el travestismo es casi una cuestión inherente a la a la política y uno podría reprocharla evidentemente ahora donde yo creo que Gonzalo se equivoca en poner los puntos sobre Marcel si Marcel es el weón que más entiende de política de este gobierno y la razón por la cual es el ministro mejor evaluado y de ser un nerd de mierda que esté convertido en una suerte de roquero de influencer donde hablamos de sus corbatas de sus zapatos y que además hizo toda la pega respecto de la reforma tributaria al punto tal que está metiendo un golazo con cheo cuatro objeciones más bien menores bueno del talento político Marcel probablemente lo único que no habría que cuestionar en esta vuelta y si yo tuviera que darlo al travestismo mira con el dolor de mi alma se lo haría el presidente de la república no por el travestismo sino por dejar la huella porque después después de un programa de televisión donde corrige un periodista donde le da una clase economía ya como presidente electo como alguien no le recordó ir a presidente se acuerda esta huella que dijo que está grabada pero no es por travestismo es por pelotudo nomás es porque no te la podí llenar entera esa entrevista fue como candidato no yo creo que esa entrevista yo creo por lo menos era presidente electo porque el periodista lo trataba de presidente no refuerzo la fecha no es que por eso me quedó la impresión de que habías dicho que habías dado a entender que la entrevista era en términos de candidato no 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 pero para todos los efectos da lo mismo si en la época digital hueón lo dijiste ayer hace seis meses o hace un año exactamente derecho al olvido mayas exactamente pero en esto voy a estar con Carlos y voy a estar por razones bastante más espurias hueón porque puta que que amarillo haga el uso del multirrut hueón de esta práctica delineable es una hueá pero la principal razón hueón porque se la voy a dar es porque esos hueones me caen como el pico casi como así que el nono de la semana a los amarillos y como bien dicen y como bien dicen en la historia no escrita en las escuelas de periodismo los medios de comunicación son para ayudar a los amigos y cagar a los enemigos claro exacto el ganador de esta semana del nonazo de la semana son amarillos por Chile no sabemos en qué sede no sabemos en cuánto la ley claramente que está en las comunas del rechazo digamos o sea no no pero el dato el dato que está queda acá lo interesante es decir de todos el bitacura es criada a la hier probablemente el más irritante amarillos bitacura es criada a la hier si no lo pusieron así no importa pero se lleva el nono de la semana queridísimos amigos muchas gracias por haber estado con nosotros en esta fría noche de invierno y